Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy el Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy, el latino francés Desde París, para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Hoy yo tengo un nuevo amor, lo ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Oh, last Christmas te di mi amor Y el dole por ti del día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Mejor no regalo a otra Como cantaba Wham, you better give it to someone special Rodrigo Ace, conmigo la producción T-Top Que la guitarra, el maestro Mr. J, dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Especio Feliz Navidad Merry Christmas, Joya Noel Merry Christmas, Joya Noel Merry Christmas, Joya Noel